El IBEX 35 pone fin a cinco jornadas consecutivas de subidas en una sesión de pérdidas generalizadas para las bolsas europeas. Sin embargo, el euro ha recuperado terreno frente al dólar y ha llegado a superar el 1,10. En concreto, ha marcado un máximo en la sesión en 1,1015 dólares, quedándose a las puertas de la resistencia que presenta en los máximos de la semana pasada, en los 1,1040, señala José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía. Aunque este analista no descarta que el rebote en la moneda única tenga continuidad en las próximas semanas, alerta de que se trata de un rebote dentro de una clara tendencia bajista de medio plazo. En cuanto al IBEX 35, advierte de que podría haber una pequeña recogida de beneficios hacia una nueva zona de soporte antes resistencia de los 11.250 puntos, algo que no alterará el ascensor selectivo, que buscará los 12.000 en las próximas semanas, impulsado por grandes compañías como Telefónica, Repsol, BBVA y Banco Santander. Eso es todo, más información en Bolsa Manía. Gracias por ver el video.